Este video muestra cómo crear un GIF con imágenes usando Python y la librería Imagio. En el escritorio de Ubuntu tengo la carpeta Crear GIF, ahí se almacenará el proyecto. Adentro hay una subcarpeta que tiene seis imágenes, en propiedades del archivo puedo ver las dimensiones que son 599 píxeles de alto y ancho, todas las imágenes tendrán el mismo tamaño. El entorno de desarrollo para programar que uso es PyCharm. Selecciono el programa y espero hasta que cargue. En esta parte busco la carpeta Crear GIF que es donde se almacenará el proyecto. Selecciono OK y luego Crear. Espero mientras el proyecto se carga. Con el proyecto creado en la carpeta principal y clic derecho selecciono un nuevo archivo de PyPy. Le asigno el nombre GIF y la extensión .py. Primero importo el módulo OS que permite manipular archivos de una ruta específica. En este caso serán las imágenes. Importo la librería IMAGIO que guardará las imágenes en formato GIF. El error que aparece cuando importo esta librería es porque no está instalada. Una de las formas de instalarla es ir a archivos, en configuraciones, en el intérprete de Python agregar una nueva librería. Escribo el nombre y selecciono instalar. En esta ventana se puede ver la librería y la versión que fue instalada. En la variable PAD especifico la dirección donde están almacenadas las imágenes. Voy a la ubicación de los archivos. En propiedades, con doble clic izquierdo selecciono el directorio y lo copio. Pego esta dirección en el código que puede ir en comillas simples o dobles y al final agrego una barra diagonal. La variable archivos usa el módulo OS y la función listdir. Esta variable da como resultado una lista con los nombres de los archivos que se encuentran en el directorio PAT. Para ver la lista de las imágenes uso la función print con la variable archivos y ejecuto el programa. Obtengo los 6 nombres con las extensiones de las imágenes. Creo la variable imaright como un arreglo vacío para luego llenar con los datos de las imágenes. Leo cada imagen con la función imread de la librería imageio y con un bucle for que va desde cero hasta la longitud de la variable archivo. Esta longitud será 6 por la cantidad de imágenes que están en el directorio. Obtengo el nombre de cada archivo con el bucle for y guardo en esta variable que se llama nomarchive. Luego obtengo la dirección completa de la imagen uniendo la variable PAT más el nombre del archivo. Imprimo la variable DIRARCHIVOS para ver la dirección completa de cada imagen. Ejecuto el programa y obtengo las direcciones. La variable LEERIMAGEN usa la función INBRID de la librería imageio donde se agrega la dirección de cada archivo para que las imágenes sean encontradas. Uso la variable imaright y el método APEN para agregar en una matriz las imágenes que se leyeron en la línea anterior con INBRID. Uso la función INBRID de la librería imageio para guardar el archivo GIF. Esta función recibe 4 parámetros. El primero es el nombre del archivo. El segundo es el conjunto de imágenes que se va a guardar en formato GIF. El tercero es el formato y el cuarto parámetro especifica la duración de cada frame. Ejecuto el programa y verifico que el archivo GIF ha sido guardado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.